y señores miren vamos a lo serio ya que hoy es viernes miren yo quiero comentarles un tema hoy que ya yo les he comentado antes pero hay algunos temas que uno no puede soltarlos no puede soltarlos porque son temas que son fundamentales para la vida nacional y también uno no puede soltarlos porque en pocos programas se tratan estos temas con la profundidad y con la verdad que en este se hace ustedes se acuerdan que hace un tiempo yo le explicaba a ustedes que yo estaba preocupado por el manejo de la política monetaria del banco central por el tema de las tasas por el ritmo de endeudamiento que llevaba el país y se ha hablado mucho de eso y los funcionarios del gobierno establecen y muchos políticos también de la oposición establecen que el endeudamiento en sí mismo no es malo y es verdad sino el uso que se le da a ese dinero para el que usted se está endeudando pero cuando se habla en este país de que nosotros vamos rumbo a los 30 mil millones de dólares prestados en tres años y usted ve la inversión pública de capital que se ha hecho con esa cantidad de dinero que se ha tomado y usted ve el gasto en ayudas sociales y gasto corriente que ha hecho este gobierno entonces como que es para que uno comience a preocuparse pero hay algo todavía más grave que debe preocupar a uno y que yo no escucho ninguna voz autorizada del gobierno del equipo económico del presidente aclarando hablando estableciendo y si lo hacen lo hacen un escueto comunicado de prensa porque vengan a los medios venga Jochi Vicente pero Alejandro W vivía encabada toda la vida hablando y cuestionando vaina y ahora él es superintendente de banco y tiene la capacidad de articular y de comunicar bien que pudiera ser perfectamente un speaker idóneo del gobierno para explicar los temas financieros y económicos y usted no lo ve en un medio de que es lo que yo le estoy diciendo que hay que aclararle a este país y explicarle señores el gobierno se ha endeudado todo el mundo se pregunta pero para qué que se ha cogido todo este dinero pues resulta que cuando tú oyes el equipo económico del gobierno ellos establecen que hay reservas en dólares históricas en las cuentas de el banco central reservas históricas lo han dicho varias veces y tú ves que eso es una cantidad de dinero y que hay reservas pero entonces el gasto de capital bajito el gasto corriente altísimo eso dinero en nómina en vaina entonces qué es lo preocupante de estos señores que aparentemente el gobierno como también pasó con el tema de las vacunas se ha sobre endeudado sin necesitarlo oigan lo que yo le estoy diciendo o sea el gobierno ha cogido dinero 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 sin tener un plan en qué iba a gastar ese dinero por eso ustedes ven que el gasto de inversión de capital es tan bajito ha sido tan lento porque entonces cogieron tanto dinero que al no tener una planificación no conocer bien el estado no conocer bien los procesos de compra y de y de los procesos entonces no han podido gastar ese dinero que hizo el gobierno cuando se vio con ese dinero que sobre tomó el gobierno la salida que le buscó y su equipo económico fue colocar en certificados en el banco central en el banco de reserva ese dinero que tenía borbotones pero que no podía gastarlo para que el dinero fuera generando algún tipo de utilidad de beneficio de rentabilidad al propio gobierno oigan esta vaina pero qué es lo preocupante de todo esto que resulta que evidentemente el interés de la deuda de ese dinero que ellos han cogido es superior al interés que le están generando los propios certificados que ellos mismos están manejando como estado o sea eso es como que usted coja prestado en el banco para que la gente me entiende y lo grafique usted va y coge un millón de pesos en el banco prestado y después que usted tiene el millón de pesos en la mano entonces usted no tienen que gastarlo y usted dice bueno para yo no malgastar esto yo lo que voy a hacer que en el mismo banco voy a abrir un certificado que me genere un dinerito mensual y entonces resulta que el interés que el gobierno está pagando por el préstamo que cogió es mucho más caro que el interés de beneficio que está generando oigan qué locura o sea tú ese dinero que se cogió no se ha invertido en inversión de capital y entonces ya el gobierno ha perdido en las últimas semanas más de mil seiscientos millones de dólares y ustedes saben de dónde eso no lo estoy diciendo yo eso lo están diciendo los economistas de este país que tienen de los más altos estándares en materia económica entonces nadie dice nada entonces no endeudamos para poner los cuartos de que en certificado y resulta que el interés que estamos pagando es más alto que el beneficio que está generando ese dinero eso es una vaina gravísima que se diga que aquí en las últimas seis semanas el banco central ha perdido mil seiscientos millones de dólares por una operación de ese tipo pero eso fuera para que el equipo económico en pleno del gobierno fuera destituido porque al final tú no sólo le puedes echar la responsabilidad al presidente que se supone que son los especialistas que le han recomendado colocar esto aquí colocar esto allí solicita estos millones prestados porque se supone que es un equipo entonces entonces además en el presupuesto complementario hay más de mil millones más en préstamos colocado que se acaba de aprobar entonces esto es una cosa para mí por lo menos escandalosa señores y con esto 30 mil millones de dólares prestados y ahora resulta que no hemos sobre endeudado sin tener ni siquiera para qué se iba a gastar ese dinero y entonces ahora como teníamos todos los cuartos juntos en dólares entonces lo que hay que colocarlo en el reserva en el banco central como a los locos de que para generar un interés y entonces estamos pagando más de la del interés de deuda que lo que eso nos genera o sea pero qué es esto y yo vengo y digo eso aquí y esto yo soy un enemigo del gobierno yo soy un enemigo del gobierno pero es que si esa operación la estuvieran haciendo de manera correcta yo estuviera obligado a hacerlo bien y a decir lo bien que lo están haciendo aquí estaba sentado esta semana alberto rodríguez director del inefi y ustedes vieron la entrevista y que nosotros tuvimos que decidir la gestión de alberto que es una gestión extraordinaria entonces cuando las cosas se hacen de manera correcta uno la pondera porque no le queda de otra porque es lo que tiene que hacer sería lo justo y nosotros decimos aquí del ine lo está haciendo bien ya yo lo está haciendo bien david lo está haciendo bien wellington lo está haciendo bien ahora la mayoría lo está haciendo mal y en temas nodales como es el tema de la macroeconomía en la política monetaria esos son temas que fácilmente cualquier errorcito con el manejo de la política macroeconómica de un país se lleva de plano los negocios se lleva de plano todo ahí vi yo ayer un comunicado que chepepel se ha roto los restaurantes quebrados chepepel una marca de restaurante famosa de esta ciudad que tenía como 20 años y aquí hace tiempo que no se veía esa vaina de que estaban empezando a cerrar franquicias y vaina pero al final al final yo espero que el equipo económico del gobierno se lo he dicho desde el día uno presidente si ellos no dan un paso al frente haga como hagan a como hacen los militares póngalo a usted alejandro w vivía hablando vaina encabada aquí ese alejandro fernández w y él comunica bien y él sabe de economía póngalo a que responde aclare eso que yo he dicho hoy póngalo porque eso es una cosa descabellada señores lo que se está planteando en materia económica y nadie dice nada para cerrar ese comentario claudia para cerrar este comentario porque si lo dice elvin castillo van a decir y quién es elvin castillo elvin castillo no economista elvin castillo es un 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 si un un apalo de luz del del ensanche kennedy que lo que era de que pelotero y y lo que está hablando de economía sin saber es un disparatoso perfecto ponme un videito que yo te mandé para cerrar el comentario para que entonces si ustedes no me creen a mí de lo preocupante y lo grave vamos a escuchar a andy de aguaje andy de aguaje que usted podrá decir lo que sea de él y todo lo que usted le llegue a la mente es verdad ahora en materia de economía hay que dársela usted puede tener diferencia con él usted puede decir que él es un un trepador que él es un un lobista un malabarista ahora cuando se habla de economía lo que hace señor la jaime aristia escuder y otros usted tiene que reconocerle que en su tema de acción son autoridades y vamos a escuchar lo que dice andy de aguaje sobre eso que yo les acabo de explicar vamos a escucharlo porque eso esa declaración de un economista de ese nivel hace rato que debió tener una una reacción del gobierno decir que su mentira eso tan grave que él esté estableciendo en un vídeo que puso a circular hace unos días y nadie ha dicho nada nadie ha dicho nada está listo el vídeo con audio vamos a ver porque es interesante y estos son los temas que hay que traer a la mesa hay que discutirlos y más y más en plena campaña vamos a verlo lo que hemos tenido es que debido a esta sobre colocación que también ocurrió en el 2021 y también el 2022 tenemos este monto de unos 400 mil millones de pesos del sector público no financiero en el banco de reservas y en el banco ese dinero lo que es del gobierno central es posible que han de cerca de los 280 300 mil millones de pesos ese es un dinero que el gobierno tiene disponible entonces no hay duda de que uno dice bueno si yo tengo ese dinero que fue de colocaciones de deuda pasada y no lo he utilizado uno pensaría que lo exacto es que poco a poco el gobierno no puede ir utilizando esos proyectos de inversión esos gastos y no incluir el nuevo ender también cuando vino la pandemia el gobierno fue y colocó mucho dinero fuera mucho dinero fuera también colocó internamente y parte de esta sobre colocación en lo que explica ese aumento fuerte de los depósitos del sector público no financiero en bancos de recetas y bancos centrales eso es una partida que se llama activos financieros del sector público no financiero cuando eso sube es porque tú te endeudaste más de lo que tú necesitas entonces esa es la realidad el país se endeudó más de lo que se necesitaba y como no usó el dinero lo invirtió el fideicomiso recibe el dinero pero el proyecto tiene un rezago el proyecto no se está ejecutando esa velocidad que hace el fideicomiso yo tengo este dinero aquí déjame depositar pero ya el gobierno lo registró con un gasto de capital y está diciendo a ti que es su inversión pública no eso no es pero el banco ya ha perdido mil cuatrocientos quince millones de dólares de reserva en las últimas seis semanas entonces yo pienso que la solicitud de nuevos préstamos no es porque el gobierno necesiten pesos para ejecutar su gasto público y su sobra de inversión pública sino porque necesita que esos dólares entren para mantener esa reserva del banco central no suficientemente alta y de esa manera defender mejor tener más capacidad para defender el tipo de cambio yo creo que estamos atrapados una especie de adicción estamos haciendo adictos al endeudamiento en moneda extranjera como un mecanismo de obtener altas reservas del banco yo creo que es una política que tiene un costo para el país porque al final de cuentas los intereses que estamos pagando fuera y dentro del país cuando nos endeudamos son mayores que los intereses que estamos cobrando al mismo tiempo aparte de que no nos engañemos quién es que le está pagando intereses a hacienda el banco de no lo hagan no 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 no